Y el corazón tiembla de amor y te sacude los hilos del alma Es la señal de su llegada que es sin duda La mujer que amas, abre tus alas, dile que ya la esperaba Dale tus sueños, no dejes que se vaya Dile que nadie te hará cambiar este amor por ella Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella Si sientes que le abras con los ojos tan solo con tocarla En tu interior sientes un sol que arde en tus venas y tus ganas Y hasta te sientes como un niño que es sin duda La mujer que amas Abre el palacio y le llenarás de la alma Dale tus sueños, no dejes que se vaya Dile que nada te haga cambiar este amor por ella Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella Cuando se ama a una mujer Logras entender el verdadero amor El verdadero amor Amala por siempre así Ella te dirá Que es tuya Y si te sientes como un niño es sin duda La mujer que amas Abre tus alas Dile que ya la esperaba